Buenas tardes Raúl, me encuentro aquí en la Plaza de la República donde dentro de una hora debe comenzar esa marcha que nos llevará hacia la Plaza de la Nación, no muy lejos de aquí. Hay que decir que por ahora el ambiente es tranquilo, hay mucha, mucha gente, de hecho todas las calles que traen hasta esta plaza están cortadas y vigiladas, cercadas por la policía que quiere evitar que lleguen hasta el centro de París personas encapuchadas que puedan generar destrozos. Con respecto a la huelga está siendo bien aceptada, está siendo una adhesión muy alta sobre todo en las regiones, más que en el año 2019, recordemos que este proyecto de Emmanuel Macron que en la época se llamaba el proyecto de la reforma por puntos, también ya había suscitado un movimiento social, eso se vio interrumpido por la pandemia del COVID-19, por lo tanto hoy está siendo una adhesión semejante sobre todo en los transportes en el metro, sobre todo Raúl ellos lo habían prometido, decían que querían paralizar el país, un poco menos en los ferrocarriles y también muy importante la educación secundaria, dicen los sindicatos un 65%, el gobierno dice un 30%, hace algunos minutos habló el líder de la CGT, uno de los sindicatos más importantes, el más a la izquierda, obviamente como decías tú ya son 10 los sindicatos que aprueban este movimiento, hace muchos años que en Francia no se veía algo así, pues normalmente la CFDT que es el sindicato más conservador se aliaba del gobierno, pues esta vez también está con la marcha, dice que va a ser más personas que en el 2019 cuando se reunieron más de un millón de personas en las calles de París y de Francia, 250 movilizaciones en todo el país. Hablemos Erika de estas exigencias de los manifestantes que están en las calles. Como tú lo decías muy bien Raúl, la mayor cosa que preocupa a los sindicatos y a los trabajadores en general es ese aumento de la edad de jubilación de los 62 a los 64 años, la gente no quiere trabajar más, también ese aumento de la edad de cotización a 43 años en el 2027, hay que decir que ese aumento se iba a producir, pero en el año 2035, según un último proyecto que hubo durante el gobierno de François Hollande, la gente en general considera que este proyecto de reforma va a perjudicar a los más pobres, aquellos que tienen las carreras más duras, más difíciles, que no van a tener ganas de trabajar después de los 64 años de edad, que sufren muchos de problemas de salud ligados obviamente a sus trabajos difíciles y también dicen que en general es un proyecto desigual y que ha contado además con la complicidad, por decirlo de una manera, de la derecha, el gobierno ha acatado todos los pedidos, las solicitudes que hicieron los miembros del partido de los republicanos para que se integraran a este proyecto, la edad de jubilación o también fijar una penesión mínima y por lo mismo el gobierno piensa que lo va a aprobar sin utilizar ese 49.3, ese artículo que permite aprobar los proyectos de ley sin votarlos en la Asamblea Nacional, pues va a contar con la mayoría que no tiene después de las últimas elecciones legislativas gracias al partido de los republicanos, pero hay que decir que un 66% de los franceses, según una última encuesta, está en contra de este proyecto, incluso dentro del partido de los republicanos de derecha hay muchas voces en contra de este texto del gobierno de Emmanuel Macron y Elizabeth Bourne. Erika, como siempre, muchísimas gracias por toda la información desde París, por supuesto muy pendientes a lo que va a ocurrir durante toda esta jornada de movilizaciones masivas, cerca de un millón de personas o más en las calles de Francia, en rechazo a esta propuesta pensional del presidente Emmanuel Macron.